Ahí tenemos el gráfico El premio Eduardo Torroja, 1.600 metros la distancia Vemos, se disputará la carrera en la pista de arena, la pista interior Todas las jornadas, las carreras de la jornada de hoy Y los dos próximos domingos, las carreras de la zarzuela serán en la pista de arena y fibra Serán en la pista interior Ahí tenemos a los participantes de esta cuarta carrera Van a ser 11, inicialmente eran 12, pero hay un retirado Medesay con el número 1, Lince mantilla 2, Sergay con el 3, Liniberto número 4 Alaprins con el 5, Argali mantilla número 6, Cañadinho con el 7 H-Way Top en número 8, Aratan mantilla 9, no corre, fue retirado ese número 10 Domingo Negro, Real Tigre mantilla 11, Chedalfi el número 12 Ahí tenemos a Baclayanáchec dialogando con el preparador Guillermo de Corretas Este es Nicolás de Julián Asintiendo con la cabeza, Ingrid Kovkikova atendiendo al preparador Mariano Hernández Jeremy Crocville, José Luis Martínez Mariano Gómez, Doty Portugués Jeremy Crocville y esos subantes corresponden a Jorge Alcazada Y la bandera azul que seiza, comienzan a ser introducidos los participantes de esta cuarta carrera Recordemos la carrera, soporte de la apuesta Lotto Tour con 1.840.000 euros de premio 1.840.000 euros de premio y tenemos al número 11 Real Tigres con un sonriente José Luis Borrego, el jockey Mientras Real Tigres que figura como alternativa a los principales favoritos Caballo Que todavía no ha ganado, pero que en las tres últimas carreras ha rozado el triunfo Entrando gallegua, segunda, tercera y cuarta Ahí, asomándose a la victoria En el balcón del triunfo siempre A ver si hoy consigue su primera victoria Ahí tenemos el número 1, Medside Todo un especialista en esta pista El verano pasado, en julio, consiguió tres triunfos consecutivos Vamos a ver, reaparece hoy Desde entonces no ha vuelto a correr, tuvo una pequeña lesión Y hoy reaparece Desde luego es de los caballos que mejor se desenvuelve en esta pista De arena y fibra Tenible, un especialista en esta superficie Sus últimas cuatro victorias Ha sido en este hipódromo, en esta pista Reaparece, hecho sí, tras siete meses sin activo por una pequeña lesión Están casi todos los ejemplares ya adentro Falta por entrar, vemos el número 3, Serguei Y vamos con la referencia de taquillas Con los dividendos al ganador, Liniberto, el número 4 es el favorito Cotizada a 2.50 H-Y tope, mantilla 8 a 3.40 4-8, Liniberto, H-Y tope, los dos favoritos del público presente hoy en este hipódromo de la zarzuela Y tenemos el número 2, Lince Con la monta de Matías Borrego Parte también entre los favoritos Una vez que entre Lince, estará todo ya preparado Se retiran los operarios Se da la salida a la cuarta carrera El premio Eduardo Torroja 11 participantes Recordemos que dan 12 Pero fue retirado el número 10 Domingo Negro Que no corre Se pone en punta En primera posición el número 2 de Lince Giran la primera curva Darán 2 Primera posición para Lince En segundo lugar el número 5 de Alaprins Con la chaquetilla amarilla En tercer lugar Ahora Progresa por fuera Viene con fuerza ese número 7 Cañadío Se pone Cañadío en segunda posición Primero el número 2 Lince Segundo el número 7 Cañadío Tercero el número 5 Alaprins Cuarto de Naranja El favorito Liniberto Mantilla el número 4 Por fuera de su par Se pone el número 12 de Seralfi Con la chaquetilla blanca Más abierto De azul celeste El número 9 de Aratán Que es quien cierra el grupo de participantes En estos momentos Continúa Se pone en punta Cañadío El número 7 Primero número 7 Cañadío Segundo Lince El tercero Alaprins Cuarto Liniberto Quinta posición para Real Tigres Por fuera avanza Seralfi También va a hacer el número 1 de Bedeside Que ahora progresa en la curva del pardo Está en la mitad de curva del pardo Cañadío primero Primero el número 7 de Cañadío Segundo el número 2 Lince Tercero el número 5 Alaprins Cuarto el número 4 de Liniberto Quinta posición por dentro Se pone el número 11 de Real Tigres Quiere venir por fuera Medesay Le cuesta Se vence Se queda fuera Ahí ataca Pega el tirón Cañadío Recta final Últimos 400 metros Cañadío se escapa Se va Cañadío Primero el número 7 de Cañadío Segundo el número 2 de Lince En tercer lugar Remata ahora Real Tigres Viene con fuerza Real Tigres Pero le queda 4 cuerpos de diferencia Todavía del ganador Del primero Va a ganar Cañadío Mira por atrás el Yoki Últimos 100 metros Primero el número 7 de Cañadío Vaya paseo que se va a dar Carrerón de Cañadío Ganó el número 7 Cañadío Segundo el número 11 Real Tigres En tercera posición Llegó el número 6 Argali Ganó Cañadío Con la monta de Jorge Alcajada Victoria para el preparador José Carlos Fernández Y la chaquetilla de la cuadra hispánica Ganó Cañadío No figuraba entre los principales Favoritos Sorpresa Siempre la primera jornada En el hipótono de Azarzuela Es propicia y propensa Que haya sorpresas Y aquí tenemos la primera de la jornada Número 7 Cañadío Con la monta de Jorge Alcajada Muy buena monta también Inteligente Se puso primero Serían las órdenes de tomar la punta Porque Enseguida la curva La primera curva fue progresando Marchaba adelante Lince Pero no le bastaba No le valía ese ritmo Que estaban marcando Se puso primero En la recta De contrameta La recta del río Manzanares Fue avivando el ritmo Le fue poniendo un buen paso a la carrera Y al desembocar en la recta final Pegó el tirón El tirón decisivo Se escapó Ahí vemos Hace una muy buena curva Es un caballo pequeño Con lo cual dobla muy bien Los caballos De mayor físico Más grande Indudablemente Giran De manera más compleja Y complicada Cañadío se ciñó Muy bien Cogió la calle Uno Pegó el tirón Se escapó Y en la recta final Todavía Fue ampliando Aún más Su ventaja Finalmente Gana por seis cuerpos De ventaja Enhorabuena A Cañadío Los responsables Y al jockey Jorge Orcajada Pues hay que apuntar Ese número siete Para la apuesta LottoTurf Quien lleve el número siete Apostado Puede ganar Un millón Ochocientos Cuarenta mil euros Un millón Ochocientos Cuarenta mil euros Que hay de bote Para un único acertante En la apuesta LottoTurf Y ahí tenemos A Orcajada Que es el líder De la estadística De Jockeys De momento En este año 2013 Sexto triunfo Para el jockey madrileño Lo hemos comentado En meta Hay que esperar Un rato Que venga el segundo Lo es Número once Real Tigre Tercero Es el número seis Argali Y cuarto Número dos Lince Ahí tenemos A Jorge Alcajada Alomos Decañadío Caballo de la cuadra Hispánica Que consigue La quinta victoria De su historial Ya es un caballo Veterano La repetición De esos últimos Cuatrocientos metros De la recta final Donde Cañadío Que parecía Que venían Sobre él El pelotón Pero Al contrario Se fue escapando Cada vez más Fue ampliando Diferencias Abriendo aún más hueco La ducha Por la segunda plaza Que finalmente Correspondió Para el número once Real Tigres Tercero Rematando con fuerza También fue Argali Pero el que más Terminó con más fuerza Y más rápido Que ninguno Fue el número siete Cañadío Ganador de esta Cuarta carrera Del premio Eduardo Torroja Ahí tenemos A Orcajada Frenando A Cañadío Y este es el orden Provisional De llegada De la cuarta carrera El premio Eduardo Torroja Ganó Cañadío Número siete Con Jorge Orcajada Segundo Real Tigres Mantilla Once Con José Luis Borrego Tercero Argali Número seis Con Rafael Guayas Cuarto Lince Número dos Con Matías Borrego Y nos vamos Con los ganadores En esta cuarta carrera Y tenemos A Jorge Orcajada Nuestra compañera Olivia del Peso Está en el recinto De ganadores Olivia